Ey, pa, pa, bandido, locura, mix Sando mujerón, ella tiene un cadereón Ella quiere chupete, yo le doy el biberón Eso se traluce con la luz EN NEÒN Tiene los cachetes grandes, no le entra en el pantalón Sando mujerón, ella tiene un cadereón Ella quiere chupete, yo le doy el biberón Eso se traluce con la luz EN NEÒN Tiene los cachetes grandes, no le entra en el pantalón Cuando ella lo rebota conto Fuma pato y mixto Yo y lo revento Mezclo coca y tinto La nena se puso grande Toma el pico y mezclo Esa ya en todas las clandes Siempre la comento El Tuntun por si la mosqui Chipia y sin seguro ki Ella quiere duro Pero su bacón y coqui La tengo en el DM Le llevo si tira loki Ey, esa yegua no corre sin yoki Páramelo ahí, páramelo ahí, páramelo ahí Tírate un paso Prendete un paso La mano en la pared Que te voy a dar cantazo Los turros en la pista Apoyando un culazo No, en la corrada de rocho Que vos sos un payaso Turra cara de maldita Yo te invito una sequitana Abriendo la rondita Que ella se prende solita La guacha la bacanea Tiene piquete y forrea Si vienes con los bandidos Le das que al piso y perrea Esto es pa' que suene bien duro En el boliche Perrea Al piso, piso Perrea Perreando Perrea Al piso, piso Perrea Dile a tu gati, gatito Sendo mujerón Ella tiene un caberón Ella quiere chupete Yo le doy el biberón Eso se traluce con la luz de neón Tiene los cachetes grandes No le entra en el pantalón Cuando a ella lo rebota con todo Fuma pato en mi historio Y lo revento Mezclo coca y tinto La nena se puso grande Toma el pico y mezclo Ese llanto a la esclandecita la comenta Cuando a ella lo rebota con todo Fuma pato en mi historio Y lo revento Mezclo coca y tinto La nena se puso grande Toma el pico y mezclo Ese llanto a la esclandecita la comenta Ey Ba, ba, bandeo Locura Mix Locura Mix Que te quede claro